Nativa es recontra teatrera, así que nos encanta tener a Lucía Caravedo para hablar de Hermanas, la aclamada obra de teatro dirigida por Pascal Rambert, que seguramente no lo pronunció bien. ¿Cómo estás, Lucía? Bienvenida. Muy bien, gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias. Y gracias por lo de ser teatrero también. Vamos a conocerlo, además es teatrero del teatro peruano, ¿no es cierto?, de lo nuestro. Cuéntame de Hermanas, ¿cómo fue la primera temporada? Bueno, la primera temporada funcionó muy, muy bien. Qué bueno. Al público le gustó muchísimo, generó mucha conversación y eso es lindo el teatro. Sí, las entradas sabotadas, así que nos quedamos ahí con ganas de intentar reponerla y bueno, ahora vamos a estar en el Centro Cultural de la Católica. A partir de abril, ¿no es cierto? A partir del primero de abril. Correcto. Antes de entrar a ello, cuéntame, ¿qué sientes que Hermanas genera en la gente que la va a ver que produce hinchas? Yo creo que para empezar es una obra sumamente explosiva. Ok. Toca temas muy personales, muy íntimos, porque estamos hablando del núcleo... Del vínculo de dos hermanas, ¿no es cierto? Sí, entonces es el núcleo familiar con toda la complejidad del mundo afectivo. Entonces todo el mundo se identifica. Tiene una intensidad muy potente porque es un momento de catarsis fuerte en el que estas dos hermanas se reclaman y se dicen de todo. Entonces a veces uno se ve reflejado en una hermana, luego en otra, luego en las dos. Todo el mundo conecta. Todo el mundo conecta. Sí. ¿Sientes que en la medida en que son dos hermanas mujeres el vínculo es diferente a cuando hay hermanos hombres? ¿El enfoque de género entraría a tallar aquí o sentirías que no tanto? Yo creo... Mira, es una pregunta interesante. Yo creo que el hecho de que sean dos mujeres, el hecho de que esté el mundo femenino ahí, la presencia de la madre también es muy, muy importante. También está la presencia del padre, ¿no? Pero al ser dos hermanas, hablando en temas del mismo género, como lo mencionas, hace que el tema de la rivalidad, por ejemplo, entre estas dos hermanas se desaten toda su dimensión porque ambas compiten por el cariño de la madre, por el cariño del padre. Y eso, claro, podría suceder perfectamente entre dos hermanos o entre un hermano y una hermana. Pero el hecho de ser mujeres que compiten en la vida en general, compiten como mujeres, compiten profesionalmente, de pequeñas, los juegos que compartían, sí hay un punto que eso lo hace muy potente. Aunque siempre he pensado que si hubiera una versión de dos hermanos también sería genial. Fuertísima. Genial, pero no creo que en general hable de género, simplemente te permite centrarte en algo mucho más concreto de esta relación de dos hermanas. Planteo la siguiente hipótesis, de pronto entre hermanos el lenguaje sería más descarnado, más duro o no necesariamente? No necesariamente, porque yo creo que podría funcionar perfectamente de la manera en la que se plantea la obra, que es un lenguaje bien descarnado entre estas dos mujeres. No tengo que ver, me muere de ganas de ver en abril, Lucía. Yo soy descarnado porque se dice en todo lo que normalmente quizás no se diría con tanto dolor, con tanto amor, con tanto eso, con todo a flor de piel. Yo creo que en los hermanos se podrían decir lo mismo, pero también sabes que es un vínculo bien potente. No, bien, bien fuerte los une, los une la vida y los va a unir para toda la vida. Para toda la vida. Entonces hay todo, todo, toda una complejidad. De acuerdo. En eso. En escena, Lucía Canavedo y Denise Arrey. Sí. Cuéntame de ese vínculo que se genera obra tras obra. Entre las actrices. Entre las actrices, por supuesto. Bueno, ha sido un trabajo bien, bien profundo entre las dos. ¿Habías trabajado ya antes con Denise? No, no. Pero esto ha sido un proceso bastante largo que nos ha permitido conocernos. Hemos tenido un tiempo que normalmente en teatro no se da y eso ha sido un regalo. Entonces hemos trabajado muy juntas de la mano yo y ella porque teníamos que hacer un trabajo solas entre las dos hasta que llegue el director a dirigirnos. Cosa que normalmente no se da ese proceso. Entonces, bueno. Porque el propio Rambert vino al Perú, ¿no es cierto? Sí, el propio Rambert, ¿no? Entonces ha pasado de todo. Hemos convivido, nos hemos ido a dormir juntas en la misma casa. Qué gracioso. Hemos cocinado juntas, nos hemos ido al teatro, al cine. O sea, lo que harían normalmente dos hermanas para conocerse realmente, ¿no? Porque tiene que haber algo bien profundo de la otra, de esa hermana, de esa actriz que tienes al frente para realmente conectar, ¿no? De pronto es la pregunta tonta de la mañana, pero en escena Lucía Caraveo es el personaje de Lucía y Denise Arrey es Denise. Sí. Y te llaman Lucía y la llamas Denise. O sea, se llaman por sus propios nombres. ¿No se estarán diciendo también algo a partir de ello? Pascal trabaja así. Sí, y como él hace versiones de ciertas obras, como en el caso de Hermanas, en distintos países, y la escribió puntualmente para dos actrices francesas y dos actrices españolas, suele utilizar el nombre de las actrices de cada país, porque él escribe un poco para los cuerpos, para las voces. Y yo creo que eso, en el fondo, te hace conectar más con tu compañera. Es algo como, sale algo como más real, ¿no? Eso pensé. Pero es algo también que cuidamos mucho. Nosotras como... ¿Te expone más? Te expone más y lo cuidamos mucho como compañeras, ¿no? Luego siempre hay los abrazos y todo eso, y bueno, eso se queda en el escenario, ¿no? De acuerdo. Cuando estás en escena, probablemente el público es una mancha negra, pero luego cuando vienen los aplausos y el teatro se ilumina, ¿qué ves? Gente joven, mediana edad, familias, ¿qué has percibido en ese contacto con el público? De todo, de todo. A mí me llamó mucho la atención de ver todo tipo de público, gente joven, gente mayor, mayor, mayor. Yo he visto una señora que casi, te puedo decir que casi con 90 años entrando con... Con su andador quizás, con su bastoncito. Sí, sí, público de todo. Qué maravilla. Sí, sí. Es que de verdad es un tema bien universal, ¿no? ¿Crees que... a ver, cómo lo planteo. Creo que en la primera década del 2000 tuvimos un boom teatral interesante, que además fue acompañado de mucha producción televisiva también. Bien, volvemos a ese momento, ¿algo está pasando en el teatro, algo está bulliendo? Te saco un ratito de hermanas para preguntarte de eso. Sí, 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 por supuesto. Yo creo que la pandemia nos encerró tanto en casa que cuando se abrieron los teatros, la gente volvió con mucha ilusión, con muchas ganas. Y yo creo que el año pasado algún punto hubo de boom, ¿no? Siempre, bueno, empezamos... Claro. Sí, mucha gente que iba al teatro y además han habido obras espectaculares. Yo he visto que la producción de teatro aquí ha sido maravillosa. Teatro infantil, hay un montón, Lucía. Sí, todo. De verdad que se están produciendo cosas increíbles a nivel de dirección, de texto, de actores, de actrices. De verdad que yo creo que hemos vuelto a otro tipo de boom y creo que se viene... Algo se está gestando, qué bueno. Sí, algo se está gestando. ¿Cuánto dura la obra? Una hora y media. Una hora larga, sin descanso. Sin parar. Sin parar. Sí, sí. Ok. Este retorno, ¿qué nuevos retos les plantea a las actrices? Como actrices, bueno, creo que ya estamos... El nuevo reto es seguir profundizando en la obra. Hay que hacerla crecer. Hay que mantenerla viva cada noche. Adaptarse al espacio porque son espacios distintos. ¿Cambia algo en la escena? Sí, algunas cosas tienen que cambiar indefinidamente. Sí, sí, definitivamente porque, no sé, las entradas son diferentes, la puerta está a un lado, la puerta en el himno estaba otro, el espacio tiene otro formato, no quiero spoilear, pero ciertas cosas de utilería se tienen que adaptar, pero básicamente es la misma escenografía. Son movimientos que el público no va a percibir, pero nosotras, como con Denise, estamos justamente ensayando para recuperar esa cosa. Es un texto tremendo, muy difícil para recuperarlo, pero así, como si fuera nuestro, como si lo hubiéramos escrito cada una, y para adaptarnos al movimiento en este nuevo espacio. Me parece buenísimo. ¿Cuánto tiempo te tomas un día de obra entre que llegas al teatro, te maquillas, te preparas y sales a escena? ¿Cuánto necesitas tú para meterte en el personaje? Yo necesito mínimo dos horas. Mínimo dos horas. Y en esta obra en particular, cuando la veas vas a entender un poco por qué, necesito una disciplina de deportista. Sí, yo empiezo mi... Mira lo que me dices, ¿eh? No, de verdad, porque es una obra que te demanda muchísimo foco, muchísima concentración, mucha resistencia física. Entonces, yo empiezo en mi casa. Yo para esta obra me he preparado muchísimo con yoga, con un yoga más dinámico. Ok. Pero hago mi hora de calentamiento de yoga, luego caliento mucho la voz, llego al teatro y hago lo mismo. Como me caliento, me habito el espacio, pasamos italianas, le decimos cuando pasamos letras rápidas con Denise. Pero claro, pasar la letra, si vayamos a toda velocidad, nos podemos tardar una hora. Por supuesto. Y claro, entre el maquillaje y todo, sí, son dos horas. Pero yo de verdad que en las funciones, el día de función yo necesito estar enfocada. Súper metida. Sí, muy concentrada. Eso imaginé, llegar diez minutos antes no funciona. No hay forma. No, no, para ningún actor, para ninguna actriz funciona. Siempre necesitamos esa calma, ese tempo. De acuerdo. ¿Te imaginas un segundo momento actoral con Denise Arrey en otra propuesta? ¿O sienten que las hermanas también necesitan sus tiempos y sus espacios? A mí la verdad que me encantaría volver a trabajar con Denise. Creo que nos hemos compenetrado como compañeras, nos conocemos ya mucho y en el escenario. Generacionalmente son cercanas. Además, corréjeme si me equivoco, Lucía. ¿De la misma edad más o menos? Nos llevamos dos años de diferencia. Es más, tanto que yo hago la mayor y ella hace la menor y no es así, pero Pascal decía, parecen de la misma edad. O sea, que no hay problema. Denise mantiene muy bien. Entonces, yo creo que en ese sentido ya conocerte con el compañero siempre hace que sea, no es más fácil porque nunca es fácil, pero sí que sea como más sencillo el poder abordar otro proyecto, ¿no? Lo que sí nos vino muy bien es parar un poco entre la temporada porque es una obra que es muy demandante y es agotadora, es agotadora, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa pausa me vino bien para cualquier obra y para cualquier compañero. Pero me gusta cómo lo planteas, es decir, pese a que los personajes, la presencia de la madre, alguna referencia al padre están ahí, y puede ser un mundo muy femenino, los hombres también reciben bien la propuesta de hermanas. Totalmente, totalmente. Todo el mundo se identifica. Finalmente, esas dos hermanas representan esa hermandad. El conflicto. Esa dualidad que está en, o sea, esas hermanas están en todos y en cada uno, independientemente del género. Viven dentro de cada uno, ¿no? Y aparecen siempre. Es una obra, finalmente, que también habla de esta extrema polarización en la que vivimos. En la que estamos metidos, ¿no? Sí, cómo no somos capaces de escucharnos. Totalmente. O sea, siendo hermanas o siendo hermanos, no nos escuchamos. Cada una quiere imponer su forma de pensar, su forma de ver la vida y, además, atacando a la otra. Destruyendo al otro, o a la otra en este caso, ¿no? Pero por eso te digo que el tema del género, en realidad, trasciende a la obra, trasciende. O sea, creo que el público se queda con eso. Un poquito más de escucha nos haría bien. Conversé con gente que había visto hermanas y me dijo, salí del teatro con necesidad de ver a mis hermanos. O sea, de retomar ese vínculo que uno da por hecho que está ahí, pero los hermanos también pasan en la vida, Lucía. Totalmente, totalmente. Hay gente que ha ido con su hermana, por ejemplo, con la que no se veía hace mucho tiempo. Y que ver la obra juntas logró que haya un reencuentro y una conversación. Sí, señora, eso me contaron. Porque genera mucha conversación. Yo siempre me voy de función con amigos, amigas que vienen a verme y terminan siendo una catarsis. Todo el mundo empieza a hablar de la relación con la madre, con el padre, con los hermanos. Y eso es maravilloso. ¿Eso es el teatro, pues? Sí, eso es el teatro. Y es maravilloso que la gente se abra, porque te invita a abrirte y a compartir lo que te pasa con total humanidad. De acuerdo. ¿Tienes la sensación que, hermanas, va a quedar en esta temporada de abril o hay posibilidad de mirarlo un poco más? Quizás viajar a regiones y tener la obra allí. Eso sería lindísimo. Sería macanudo, ¿no? Sería lindo. Hay algunas ideas, posibilidades de llevarla a algunos festivales, de llevarlo a provincias. Buenísimo. Eso sería maravilloso, ¿no? Pero bueno, requiere de producción, requiere de cuadrada de agendas, de nosotras. Pero las dos, y Pascal, o sea, Pascal nos decía, esta obra debería llevar a todos los puntos recónditos del país, ¿no? Pero bueno, a veces es difícil, producir teatro es difícil. Porque si tienes esta mirada que nos puede ayudar a limar las asperezas de esta polarización tan grande en la que vivimos, creo que podría ser súper útil también. Sí, de verdad que es muy, muy interesante. Ojalá se pueda hacer. Vamos a hacer, porque Denise también en ese sentido está con muchas ganas. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Entonces vamos a ver. Lucía, mis fuentes me cuentan que tienes el año lleno de guiones, que están cayendo propuestas. ¿Qué más viene después, Lucía? Ay, Dios. Ojalá, ojalá. Bueno, después se viene una película. Cuéntame. Muy bonita. ¿Puedes contarme algo o puedes adelantarme? Bueno, no sé si me dejen. Bueno, es una película muy, muy linda. Se llama La Costurera. Ya. ¿Quién dirige? Daniel Rodríguez Risco. Ok. Es una producción muy bacán. Él es muy meticuloso como director. Tiene todo ya listo, o sea, todo el shooting de la película entera dibujado. ¿Es un prota? No. 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 Es un papel de reparto muy bonito. La protagonista es Mayela Jokja. Ok. No sé si lo estoy spoileando, pero bueno. Y somos seis actores más. Ok. Muy bonito mi personaje. De verdad que me parece lindo. Como te digo, no es protagónico, pero cumple un rol importante. Oye, no hay actuación pequeña, Lucía. Para nada. Para nada. No hay papel chico para nada. Así es. Cumple un rol importante dentro de la historia y me gusta cómo es el personaje, el tipo de mujer. Y eso. Luego tengo otra propuesta para fin de año. ¿Verdad? No estaba tan mal encaminado. Sí. Estoy viendo otra cosa para teatro también. Estoy viendo, ¿no? Qué bueno, Lucía. Año lleno. Estoy viendo. Sí. Ojalá, ojalá que se den las cosas, que salga todo bien. De acuerdo. Cuéntame de tu formación actoral. ¿Cómo llegas al mundo del teatro y de la actuación? ¿Hay estudio? ¿Hay trabajo intenso, demandante? ¿O eres una cosa más bien intuitiva, espontánea? Cuéntame un poco ese lado, Lucía. Ya, con respecto a mi formación, yo soy egresada de la de Lima de Comunicaciones. Ajá. Mis papás me dijeron. ¿De qué año? Del año 99. Ah, pues más o menos por ahí, Lucía. Yo también soy de ese periodo. ¿Tú también? Ah, yo entré en el 92. Yo entré en el 93. Ah, mira. Derecho y terminé en Comunicaciones. Yo no te vi. Ah, mira, hemos sido vecinos de facultad. Bueno, yo empecé a trabajar muy pronto, hice la carrera trabajando, sé que yo iba y salía siempre corriendo como siempre. Pero bueno, mis padres me dijeron, estudia lo que quieras, universidad, y luego ya decide. Porque yo siempre quise actuación desde chiquita. Yo bailaba ballet, pero yo quería las tablas. En fin, yo me fui a vivir a España. Estuve viviendo nueve años en Madrid. Ahí trabajé también. ¿De qué año a qué año? Me fui en el año 2003 y volví en el año 2012. ¿Pensando en actuar? Pensando en actuar. Allá me formé. Ya. Cuatro años. ¿Dónde? En la escuela de Cristina Rota. Ok. Es una escuela muy, muy prestigiosa. Es un poco el método de la escuela rusa mezclada con la americana. Ok. Y es una argentina muy, muy conocida. Grandes actores se han formado ahí. De verdad que para mí fue un lujo ese viaje intenso. ¿Hiciste teatro clásico ahí o teatro moderno? Te forman como actor. Te forman como actor, como actriz. Hicimos una obra de montaje al final de curso. Pero allá, o sea, la escuela es como un conservatorio. Son cuatro años de investigación, de aprendizaje. No lo dudo, Lucía. No lo dudo. Que fue brutal y me lo pude dar. Y eso fue maravilloso. Qué bueno. Y de ahí volví a Lima. Volví en el año 2012. 2012 volví. Y bueno, dispuesta a hacer teatro, a hacer cosas. Y bueno, como yo no me había formado acá, como que no conocía a mucha gente del medio. Bueno, conocía porque cómo no vas a conocer a un montón de actores y directores que son maravillosos. Había que reconectar. Pero claro, había que reconectar y todo. Y tenía un montón de ideas para hacer, ¿no? Y bueno, se me ocurrió presentarle un proyecto al británico. Me apoyó, lo coproducimos, hice esta obra, ta, ta, ta. Y ahí empecé a engachar una con otra, una con otra. Y ya me empezaron a llamar y no sé qué. En el camino hice un poquito de televisión, pero luego ya fui mamá. Y con el teatro es muy demandante. No, por supuesto. Mira, en producción te puedes tomar un año de producción. No sé, claro. Que es un montón. Más los ensayos, más las funciones. No es fácil. Entonces, nada. Pero no paré de trabajar. Lo cual estoy muy agradecida por lo que me tocó, por el apoyo que tuve. Y ya el año pasado hice mi primera película. Tengo un personaje también bonito en La Herencia de Flora. Ya me empezó a interesar y a inquietar el cine un poco. Es verdad, pero lógico. No voy a dejar el teatro nunca porque es mi amor. No, no, pero se abren los espacios. Pero se empiezan a abrir otros espacios. Lucía, tu cámara es la 1. ¿Por qué no nos invitas a todos a ver hermanas? Nos dices las fechas, las horas, dónde compramos las entradas. Creo que es joinas, ¿no es cierto? Y en la propia boletería del teatro. Sí, en la propia boletería. Pero tienes la cámara 1 para hablarle al país. Bueno, queridos, querido público, los invito a ver Hermanas de Pascal Rambert. Vamos a tener una reposición. La gente que no la pudo ver o que puede verla ahora, no se la pierdan. Es una obra increíble, la van a disfrutar. Les va a dejar algo impactante, potente. Vamos del 1 de abril al 21 de abril. Son funciones de jueves a lunes. Todos los días son a las 8 de la noche, salvo el domingo a las 7 de la noche. Y la venta de entradas es en la boletería del teatro y en joinas, hermanas de Pascal Rambert, con mi hermana Denisa Reyes. Ahí los esperamos, no se la pierdan. Ya estrenamos ahorita, el próximo sábado. Y hay pre-venta hasta mañana. Gracias, Lucía, por haber estado con nosotros. Gracias por hermanas y gracias a Denisa Reyes también. Por supuesto. Ay, hermana, no sé si me está viendo. Y nada, gracias a ti, te esperamos en el teatro. Nos vemos en el teatro. Y Nadine te mandó saludos. Nadine Vallejo. Sí, sí, gracias.